¿Qué onda mamazota? Yo soy y seré tu poeta personal El que con estos poemas te va a enamorar Hoy, mañana y el resto de tu día Aquí tu malandro enamorado El que te ama tanto muñecota Ya te la sabes, es Nike One En la Romantic Gangsta Desde el psiquiátrico récord Órale A mi vida ha llegado en el momento indicado Cuando no la buscaba en mi camino se ha cruzado La niña más hermosa que todos quieren tener Porque es tan especial y en verdad maravillosa Mamacitas como tú casi ya no van a ver Te amo mi nalgona, me gusta verte celosa El color de tus ojos, hermoso y brillante Con lo que enamoraste de una este gángster Esa sonrisa hermosa me hace feliz cada día Estoy tan loco de amor que por ti yo mataría Amo el color de tu pelo y tu carita tan bonita Sin duda que usted es pues mi droga favorita Maníaco que llegaste a ser parte de mi vida Aquí estoy pa' complacerte en todo lo que me pidas Y le doy gracias a Dios porque por él te conocí Ahora yo soy para ti y tú eres para mí Palabra mamacita, tengo sentimientos y quiero demostrarte Que no es invento despertaste Un amor a que adentro enamoraste Este loco y no te miento Palabra mamacita, tengo sentimientos y quiero demostrarte Que no es invento despertaste Un amor a que adentro enamoraste Este loco y no te miento Con hechos y acciones, Simón te lo demuestro a luchar toda la vida contigo estoy dispuesto cuando te sientas sola en mi ponte a pensar que siempre estaré pa ti y nunca te voy a dejar aquí estoy pa lo que sea cuando tu me necesites contigo quiero un futuro claro si me lo permites eres mi obra de arte contigo nadie compite por eso este malandro mami por ti se derrite cuando te conocí muñecota yo lo supe que tu ibas a ser mía ahora no te preocupes te prometo princesita no te voy a hacer sufrir solo seré tu daddy tu mi mami hasta morir y todas esas malas mentes que no se anden metiendo solo puras pendejadas de mi andan diciendo y cuando ven la foto estos putos se van corriendo mami tu sabes que pedo que yo no te estoy mintiendo palabra mamacita tengo sentimientos y quiero demostrarte que no es invento despertaste un amor aquí adentro enamoraste este loco y no te miento esto fue en especial dedicación de parte del impaciente para la mam plataforma Esta más hermosa, Alexandra, que siempre será la dueña de este corazón de acero, va.